Tiempo dedicado a la tertulia donde analizaremos todo lo acontecido en la jornada, no solo del Tenerife, sino todo lo que también ha acontecido en diversas modalidades deportivas. Hoy para la tertulia hemos traído a uno de aquí que se ha vuelto con el paso del tiempo internacional, don Eduardo Ramos, director deportivo del Lennian de Ghana. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Y usted ha perdido la pista en el San José Nacional? Sí, bueno, este año empecé un proyecto nuevo con este equipo, ya llevo un año detrás de mí, con un proyecto para fomentar el fútbol en Ghana y querían este año que yo formara el staff técnico de ellos. Entonces yo este año acepté con ellos y soy el director deportivo con ellos y el jefe de la escuela que quieren formar allí. Eres el Alfonso Serrano del Lennian de Ghana. ¿Ese equipo en qué categoría está? Es un equipo profesional, es un equipo de segunda división. Está a mitad de tablas, un equipo que quiere crecer futbolísticamente, el gobierno quiere ayudarlo, le ha dado un presupuesto, le ha dado un terreno de unos 10.000 metros cuadrados, quiere hacer una ciudad deportiva y quieren fomentar el fútbol ahí en Ghana. Hay pocos jugadores que han salido de Ghana aquí, pero yo creo que rectificando unos matices a ello, creo que podría salir un buen futbolista. ¿Y cuál es tu función ahí? Porque estás de director deportivo, pero estás aquí. ¿Cómo es el tema? Sí, yo estoy director deportivo, pero también soy, bueno, ellos allí no tienen, la federación allí no tiene ni título, pueden entrenar en primera división, en segunda división sin título ni nada. Entonces yo lo que estoy haciendo función es, mandando los entrenamientos todas las semanas que tienen que hacer, lo que es tácticamente, físicamente, entrenamiento de portero y todo. Todo lo que hace un entrenador, se lo estoy mandando yo semanalmente y ellos me tienen que, ellos me hacen vídeos de los partidos, cómo hemos jugado, cómo el sistema que yo le he empleado, he jugado dos sistemas con ellos y eso que estoy haciendo, y fomentando lo que es la, lo que es el fútbol, fútbol infantil y todo eso que han tenido. Ellos tienen primera división, ellos, perdón, segunda división, tienen tercera división, el B está en tercera división y después ya tienen juveniles, cadetes y todo eso. Los padres de la escuela, es verdad que ya más o menos infantil, Alevín, eso se ha perdido un poquito más. Ahí los niños no son, son tan para el fútbol ni nada de eso. Entonces, eso es que nosotros queremos fomentar allí y queremos crecer. Guau, me ha dejado el boquiabierto con todo. Esto nada tiene que ver con Seben Hernández ni el que está entrenando en Tanzania y demás. No va por el mismo lado. No, hombre, lo de Seben es un proyecto mucho más grande que el que tengo yo. Seben, él fue a una ciudad deportiva muchísimo más grande. Yo sé que los jugadores hasta se quedan y todos ahí en la ciudad, aunque sea allí de Tanzania, hasta la misma ciudad, te queda la ciudad deportiva de ellos. Que esa es la idea de lo que tienen previsto ustedes hacer en un futuro. Claro, nosotros queremos que todos los futbolistas se queden allí como Seben, yo sé que si son familiares, si son gente que tiene familia, pues ya se quedan en hoteles. El club le paga un hotel y si no, se quedan en la ciudad deportiva del equipo. ¿Por qué? Porque allí lo que premia en Tanzania, igual que en la gesto de África, lo que da es la familia, la unidad. Entonces, ellos, para no estar dispersados, ellos, si no tienen familia, pues te quedas con ellos. Si tienen familia, pues te buscan un hotel, te buscan un sitio para que tú te quedes ahí en el sitio. ¿Por qué? Porque quieren tenerte cerca, quieren tal y quieren lo mejor para ti. Yo sé hasta que el portero que iba a ir de aquí, que era del Santa Úrsula, Juan, pues iba con la novia y yo sé que a él le iban a poner hasta un hotel. ¿Por qué? Porque él sí iba a quedar subido por ti, pero como iba con la novia, pues le ponían un hotel. ¿Tú podrías ir a jugar? ¿Te podrías llevar a tu madre para que te hagan las croquetas y todo eso? No porque nunca he sido profesional en España. Porque hay un problema. El caso de Juan que no se queda porque tiene un... Al no tener nunca una ficha profesional en Tenerife o en España, mejor dicho, en Europa, no puede ser profesional en Tanzania y por eso el chico tiene que volver a Tenerife. Luego también pasó por Italia, por un equipo que hará Juan la Premier, que se me fue el nombre, que jugó preliminar europeo y se me fue el nombre. Bueno, ya te vendrá. Es que no me lo esperaba esto. Pero vamos que... El caso de... ¿Tú ves todo esto? Sí. ¿Lo ves, no? ¿Para quién no hay nada preparado? El caso de Juan que Carlos, él se va a Tanzania cuando Seben le da el toque y por ese pequeño contratiempo no es profesional en Tanzania y tiene que volver a hacer las maletas para una pena, sin duda, para regresar. Bueno, vámonos a lo que nos antañe. Encantado de conocer esta historia, Eduardo. Vámonos con el Tenerife. 0-0 ante el Raúl. Fallamos, penalti. Otro partido en el que se nos queda ahí cara de tontos, ¿no? Eso es verdad, hombre. El Tenerife, yo por lo que yo veo, por lo que yo oigo, porque el Tenerife tiene un problema. El Tenerife lo que no tiene es un jugador. Tenemos gente muy rápido por banda, pero no tenemos ese jugador que le ponga la pelota. Siempre se la ponemos al pie, al pie. Y el problema que nosotros tenemos es que no tenemos jugador ese que es el que le da el balón por dentro. El último pase. Nosotros, desde que se nos fue, que últimamente, desde que se nos fue, por ejemplo, Ricardo. Ricardo era uno de los jugadores distintos que no, pues ahora tenemos tres mediocentros defensivos. Marcrosa, Vitolo y Aitor Sanz. Tenemos tres medios centros defensivos. No tenemos un tipo que distribuya la pelota, que pueda decir, pues, doy dos pasos para adelante y le puedo meter el balón a Suso o a Marc, que está jugando en banda. Que esos son, si tú te lo saludas al pie, el problema es que después tiene que ser una jugada individual para intentar ponerla. No tenemos jugador que dé un pase por dentro, que venga a recibir. Ese es el problema que tenemos. Cuando jugamos con dos, si jugamos con tribotes, menos todavía vamos a tener. Pues jugamos mucho más defensivamente. El Tenerife, los primeros minutos, se echó para atrás. Mira aquí el penalti, mira aquí el penalti. Qué mala suerte, qué mala suerte con el portero ahí abatido. Me intentó ajustar mucho, quizás, ¿no? Yo creo que, primero, para fallarlo hay que tirarlo. Eso sí. Para fallarlo hay que tirarlo. Pero sí que uno dice. Eso es una melonga de mucho cuidado. Me cago en 10. Que no entra uno ni de penalti. Ni de penalti. Pero el... Yo creo que si él no tenía confianza en tirarlo, tenía que dárselo a verse lo dado a otro jugador. Porque todos lo vemos como marcó un penalti en Alcorcón. Si él no tiene confianza, eso lo sabes tú. O sea... Oye, estaban jugando en el Mundialito a darle al larguero. Estuvieron ahí un ratito. Pero eso es... O menos es lo mismo, ¿no? Pero al Choco que no le dejen darle mucho el larguero. Pero es como todo, ¿no? Ya no estoy diciendo que el Choco sea malo. Pero si no tienes confianza, no tires el penalti, ¿no? Yo... Mira, penaltis en las últimas semanas fallados. Cristiano Ronaldo, Griezmann, Messi. Pero es que el portero está en el suelo antes de darle al balón. No, pero hombre, yo, yo, por ejemplo, yo... Y ya se acabamos perdiendo. Dilo, dilo, dilo. Dilo, ¿por qué? Yo, por ejemplo, yo he tirado penaltis, es verdad que la portería, ¿sabes? Pero yo... La portería se te hace chiquitita. Sí, vale. Al igual que al portero se le hace enorme. Sí, enorme. Pero yo que, por ejemplo, yo he tirado hasta en segunda vez y tal, pero en tercera. Pero el tema es que tú tienes que... Yo siempre he tirado el penalti raso. Que me lo pare el portero porque me viene en el sitio. Oye, perfecto. Pero que tú intentes tirárselo arriba a la escuadra. Solo puedes tirar ahí uno y eso le jorramos. Sí. Hombre, yo te digo la verdad es que, es que no sé, yo siempre he tirado el penalti por un lado o por otro. Y mira, si te lo viene el portero, oye, ya, voy por el portero. Pero si no, allá arriba yo no puedo tirar un penalti. Y cuando después se te queda mirando para el césped, es que eso yo, eso yo lo veo ridículo. Pasó hace unos días en unas jornadas en primera edición en Ipuruba, el chiquito este que sale de la cantera del Real Madrid, que luego pasa al Getafe, que luego se va a la Iba. ¿Quién es en Ipuruba? ¿Eh? No, no, no. Fue en Ipuruba que... Pero si era como que el balón le hace un... Eibar esta semana ha estado de moda, ¿eh? Y la pasada. No, los rivales que le han empatado al Real Madrid han estado de moda. Sí, sí, sí. Casi todos amarillos. No, el rival... Casi todos. Ah, bueno. Y sucedió con este... Diego León, ¿serio León? Zapilla León, él. Y el que tira el penalti se le va a las nubes en Ipuruba y es verdad, si se le garantiza la imagen, se ve como el balón hace un pequeño bote antes de golpear el balón. Aquí tiene pinta de que la portería está agafada, pero el día que entren, entran todos, ¿eh? Porque bajo mi punto de vista, ¿eh? Se crean ocasiones, que es lo más complicado que tiene el fútbol, ¿no? Que es crear, porque luego ya rematar o no. Al final tú sabes que como tengas al nuevo, al killer, que esté en ese estado de gracia, entran hasta... Le da con el tobillo y entra, ¿no? Y aquí, a mí lo que me gusta es que se genera. Lo que no me gusta es que no se define, ¿no? Y que nos cuesta también tirar las puertas. Hombre... Y al final... Había la sensación de que el Choco no tiene confianza de... Va como apático, como tímido a tirar el penalti. Ah, apático, tímido, va a todas partes. Es su forma, no es que es su forma de ser, no es su forma de jugar. Parece que va un poco menos tal, pero luego... Yo creo que es verdad que cuando un delantero está en raya y te puede meter goles de todos lados, lo único que es verdad que el Tenedife... Te digo verdad que no creamos tantas ocasiones. El Tenedife... Pero generas, ¿no? Llegas a línea de fondo, centras y luego no encuentras rematador, ¿no? Es ese que dices, bueno, generas por un lado, aunque luego no definas, porque si el balón se va afuera, el balón entra, tal, pero el problema es que lo corta el defensa y te monta la contra. Los Ano echa de menos a Nano, creo yo. No, sí llegamos, sí llegamos. Pero Nano ya tiene cartel de primera, lo de Nano es otra historia, no es que se te haya ido en segunda, lo cual puedas discutir, sino Nano se va en primera. Es como si a ti viene ahora Antena 3 o Tele 5 y te dice, Nira, vente para acá. Hombre, a lo mejor... No, 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 ojo. Yo no puedo decir, déjalo, ¿cómo dejas tú que Nira se me vaya a Tele 5 o a Antena 3? Y que renuncie al buen clima durante todo el año, ¿eh? O a 4, y que me digan, sí, chico, pero lo mismo es. Ya, pero a lo mejor lo tenías que haber atado un poquitito antes, no haber esperado... No, no tenía contrato. Alano se le hace un contrato cuando viene a hacer una nefasta temporada en Tierra Catalán. ¿Un contrato en qué condiciones? No, el contrato estaba bien. Si el chico se quiere ir y tienes una oferta de primera... ¿Es tu máximo goleador? Sí, claro, pero tampoco estamos hablando de que llevar a tres temporadas haciendo una... Es un chico que explota y se convierte en el tercer o cuarto máximo goleador. Florín Andone se vende por dos millones y pico al Deportivo de la Copa. No, la venta es buena venta, yo no te digo que no. Se va también por cuatro perras. Se va también a primera y al final... Y con cobera igual. Pero es lo mismo que pasó con Ayose. Ayose, cuando estaba aquí, salió del juvenil y después se fue para el Newcastle. Que fue lo que pasó, explotó y tal. ¿Y tú puedes decir...? Tú no puedes retener a un jugador como ese. Igual que a Nano, tú no puedes retenerlo. ¿Por qué? Porque hay un club que te va a pagar la cláusula, hay un club que te viene a... Hombre, pero a lo mejor necesitas una figura similar a la de Nano que te aporté lo que te aportó Nano. Esa figura la buscan 22 equipos. Alfonso Serrano la tiene que buscar. Esa figura la buscan 22 equipos. Yo está claro que no la voy a buscar. Y no la encuentras muchas veces. Tú sabes, el pastizal que cobra Ángel en Zaragoza, el pastizal que cobran otros, el Don Buu, el pastizal que cobran otros jugadores. No existía ese margen de trabajo para buscar una... Porque se sucedió el viernes en el Sevilla Atlético y él se acababa el domingo. O sea, que no había margen de... Ya los equipos estaban con sus plantillas prácticamente con el candado pasado. Y yo te digo que ojalá... Pero yo creo que eso se empieza a hablar... O sea, digo yo, eso no es de un día para otro. Ojalá. No, no te he hablado de antes. Antes lo ofrecieron hasta en Turquía. Lo ofrecieron por todas partes. Sí, no tenía ofertas en la previa y todo. No, no, no. Lo ofrecieron... A ver, es distinto tener una oferta que te hayan propuesto. Son cosas totalmente distintas. A él le dio una propuesta... Oferta, oferta. Pero una oferta de un millón de euros es una oferta. Lo vendes por eso y te matan. Hombre, tú me dijiste que fuera a trabajar en una empresa por 400 euros. ¿Ya? ¿De cuatro horitas ahí? No, no. Me dejaste de un millón de euros. A cortar flores. ¿De qué estás hablando? Pero el tema... Hombre, ya me gustaría a mí que ahora la próxima temporada, final de temporada, fuera Cristo González o cualquier otro. Ojalá. Ojalá, que vinieran con la cláusula. Por cierto, que el chico parece que ha renovado, ¿no? Sí. Ha renovado. Y ahora cuando empezó a jugar. Ahora cuando renovó empezó a jugar. La lección se quitó. Tú eres director deportivo. Casualidades de la vida. No, casualidades de la vida. Tú eres director deportivo. ¿Qué hubieses hecho? Yo digo, sinceramente... Oficialmente no se sabe nada. Todos estamos hablando de lo que creemos. De lo que creemos. Y todos creemos por dónde pueden ir los tiros. Sí, pero vamos a ver una cosa. Yo tengo un jugador y ¿qué hago? Lo tengo apartado porque no me quiere renovar. Yo, si ese jugador está, tengo que exprimirlo. Pero en diciembre se te puede ir a coste cero. Sí. En diciembre no. Bueno, te puede hacer el contrato. Se va en julio. No, no, no. No, porque le queda otro año más. Pero en diciembre se te puede ir a coste cero porque no es profesional. Ah, si no tiene coste profesional, entonces cambia. Entonces te pongo yo a ti en el escaparate. Hombre, eso ya es una cosa cambiante. Yo no sé, ojo. Yo no sé lo que pasa adentro. Y que diga yo esto, no es que tenga información, más allá de la información, que se puede tener. Yo creo que yo hubiese obrado de la misma manera. A mí me parece que ponerte en el escaparate para que te me vayas por 100.000 euros, 200.000 euros. Y si Cristo González de repente es el nuevo Ayose Pérez, el nuevo enano y lo que le está faltando al Tenerife son justos los goles que tiene que meter Cristo. No, es la magia, la que le falta de Tenerife es la magia que tiene Cristo. Ahora está ahí. Ese desborde, ese descaro, ese último pase es lo que le falta. Sí, pero a lo mejor los resultados que has tenido en esta jornada hubiesen, podrían haber sido diferentes si a lo mejor Cristo hubiese estado... ¿Cuántas jornadas llevamos? Seis. ¿Solo seis? Seis o siete. ¿Cuántas quedan por delante? Quedan muchas. Hombre, quedan hasta junio, la segunda quincena de junio. Quedan mucho. Mucho tiene que cortar. Pero también llevamos los mismos números que Arnés el año pasado. No, peores, ¿no? No, llevamos los mismos números. Lo único que tenemos que tiene Martí ahora que tiene una jornada menos. Tiene 10 puntos, Arnés tenía 10 puntos con 10 jornadas. Que seguimos en Copa. Y ahora Martí... Seguimos en Copa, no está el vestuario dividido. Claro. No hay crisis entre el entrenador y un sector del entorno del club, sino que está todo. Y que a estas alturas estamos a tres puntos de la zona de... Que no son tres puntos reales. No son tres puntos reales, porque tiene que pinchar todo el mundo. ¿Cuánto es posible? Cuatro puntos. Fíjate. Son cuatro puntos. Trece puntos. Trece puntos tiene el REU. Y ponemos la segunda parte de la clasificación. El T-F tiene 10. Hay que estar ahí, donde el Levante. 10. No tenemos 10. Estamos a tres puntos. Fíjate, toda la eterna de equipo. Pero estamos a uno del deceso. Claro, pero toda la eterna de equipo que estamos ahí. A cuatro puntos, tres puntos, porque a lo mejor no te da... A tres puntos no te da con el colaboraje. Sí, no. Bueno, el colaboraje ya empezaremos a negociarlo después. Pero a día de hoy, fíjate, estamos mal. Sí. Pero que estamos en la misma dinámica que está todo... ¿No? Que está toda la... De haber marcado el Chocolozano, imagínate, 13 puntos. Estaríamos hoy hablando... El Chocolozano marca ese penalti ni repitiendolo tres veces. ¿Por la falta de confianza? Que va apagado, ha tirado el penalti, va apagado. Se ha parado... Que sí, hombre, que va apagado. Que yo no jugo a la pelota, pero que tengo gente que ha jugado a la pelota, coño. Hombre, a lo mejor él... Va apagado, ha tirado el penalti y ha apagado. Puede que sea también lo que dice... Pon tú los replays de Vitolo, lanzando penaltis. Voy a ir al YouTube y pon los partidos de Vitolo, lanzando penaltis. La temporada que sale Vitolo al Racing de Santander, más comparada con el Trenif, era un partido trabado, ante el Celta de Bégon Balahido. Raro, era un partido triste, apagado. Y Vitolo marca de penalti ese partido, siendo un canterano. Y yo lo estuve viendo. Y va con una convicción de comerse el balón. De que el portero Sáyer sea un cromo con la red. Dejar al portero ahí con una radiografía. Hombre, a lo mejor el Choco también tiene la presión de... No está marcando, no está metiendo goles. Yo creo que es su estilo y el estilo de cada uno. Sí, eso sí, hombre. El duro ve, él juega así, medio mamadillo. Yo no puedo ya, porque es verdad. Los Jolito los jugó igual. Pero es que, yo digo, el Trenif... Es la sensación que me da a mí, ¿eh? El Trenif se echa muy atrás. Yo, por ejemplo, el gol que gana el Trenif en el Girona, es una jugada que sale a más desde su campo, corre por todo, por la banda, por todo el centro, por ir para allá, va a poner un centro, toca una defensa y mete el gol. Pero es una jugada que se hace él, igual que el Trenif. El Trenif tiene que hacerse... O se juntan más, o se agrupan más. Pero es que el Trenif está muy separado. Es balón a Suso en banda, es búscate la vida, ah, intenta tratar y ponla arriba. Igual que para donde izquierda, nada más. Este partido, que nos faltó frescura, que últimamente está haciendo pedagas, Suso con... Con Arón. No, con el lateral este que no pudo jugar este... Con Camil. Con Camil. Son dos jugadores, son rápidos, y eso sí, porque hacen un dos para uno y se van los dos hasta adentro, hasta al fondo. Entonces, crea mucho peligro. Con Iñaki, Iñaki es un jugador que sube, pero no... Te da otras cualidades, ¿no? Está más defensivo, es más defensivo. Pero depende del partido y el rival que tengas enfrente, ¿te sirve uno o te sirve no? ¿No lo ves tú así? No, hombre, yo no. A Omar Perdomo también lo utiliza mucho así de... A última hora así de carrilero. A mí yo digo... Yo no me acuerdo quién fue que estuvo por aquí. No recuerdo quién fue que dijo el mejor lateral derecho que tiene el Tenerife es Omar. Pero no, hombre, es extremo. No, no, el mejor lateral derecho que tiene el Tenerife es Omar. Es un tipo que sube, que baja, que tiene un fondo físico, que... Pues eso que tiene Camil. Y la velocidad que tiene. Claro. Eso que tiene Camil. Camil es un tipo que lucha, va a todas, va a atar. Y eso es lo que el Tenerife ha creado por fuera. Es que si tú por dentro es difícil para crear. Si tú, como yo siempre digo, si tú haces una por fuera y otra por dentro, tienes espacio. Porque lo que el rival te viene para adentro y tal, tú puedes crear mucho por fuera. Si tú quedas por fuera, después por dentro vas a tener mucho más espacio. Si tú haces que el equipo rota y tal, tienes mucho más espacio. Lo que tú no puedes hacer es siempre por fuera de ahí, Vitolo, Vitolo se la da en el medio campo. Y del medio campo a la línea de fondo, tienes que buscarte tú la vida, Suso. Y tampoco tenemos un delantero. El Chocolo Sano no es un delantero. Muy estático. Claro. Es muy estático. Claro, que no es un delantero que venga aquí, pues me apoyo, toco. Si no, ya siempre quieres tenerla de frente, que tú se la dejes al hueco. Un rematado. Claro, un rematado. Lo que nos falta es otro tipo. El otro día probó con los dos delanteros y los dos prácticamente se estorbaban. Yuin y el Choco. Y el Choco. ¿Por qué? Porque los dos iban a la misma vez a buscar el remate. Al mismo balón, el mismo remate, el mismo todo. Ya que no jugamos con ningún enganche, pues por lo menos uno de los dos es el que tiene que repartirse. Si tú estás por tu zona, pues yo vengo para acá, otro se cruza. ¿Y Arón ahí no te cabe mejor? Arón. Cristo González. Claro. Cristo González. Arón, Cristo González. Son jugadores que son los que pueden desmarcar eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen la visión de, vienes aquí, recibo, aro para otro lado. Eso es lo que nos falta a nosotros. Un jugador que tenga temple de abrir para un lado y para otro. Con Iñaki Sáez y con Vitoro, ese jugador no tenemos. Tenemos dos jugadores guerreros ahí que están en el centro del campo. Hay Torzán. Hay Torzán. Perdón, hay Torzán. Lo confundiste al lateral. Son los dos que tenemos ahí que están ahí para el equilibrio del equipo. Siempre tiene que haber un equilibrio. Y es verdad que yo el año pasado con San José tenía uno ahí que es de equilibrio, que es Adai. Adai de San José es un jugador súper importantísimo. Sin Adai, por ejemplo, yo no tenía el equilibrio secretario. Tuve el ancla aquí del barco. Si tú te vas por un lado o te pierdes tu zona, el barco se nos hunde o se nos va del muelle. Si tú te quedas en la zona... La responsabilidad por ti también, ¿eh? Pero que es un jugador que te lo hace. Cogiste un pibe de 17 años y le metiste una maleta. Y de las delicias con 15 bloques. Pero es que es un pibe que tiene cualidades. Yo digo que ese chico llega a mínimo segunda. Pues es un chico espectacular. Un pibe que yo conozco de chiquito porque jugó con mi hijo, toda la vida jugó con mi hijo. Y yo digo que es un jugador que va a llegar seguro. Lo único que es eso. ¿Y tú ahora qué pondrías? ¿Cuál podría ser tu mediocampo para ti? Porque ya diste con que falta alguien de criterio ahí. ¿Qué pondrías? Hombre, yo pondría a lo mejor... Yo jugaría con un medio centro o con Aitor Sanz o con Vitor. Aitor para el siguiente está... Está sancionado. En Copa sí, pero en Liga no. No, en Copa es donde no puedes jugar. Porque las acumulables se van a Copa. ¿Se van a Copa esta? Sí, las acumulables se van a Copa. Las que no se van son las rojas. Las acumulables se van a Copa. En Copa no puedes jugar. En Liga sí puedes jugar. ¿En Liga contra Álvaro Cervera? Sí. Viene Cervera. El Morbo está servido, ¿no? Sí, porque creo que el subdelegado del gobierno mandó Fuerzas y Seguridad del Estado al aeropuerto para el tema de... ¿De escoltar a Álvaro Cervera? De escoltar a Álvaro Cervera. Álvaro Cervera y el tema de esos jugadores para que se trajeran bastante munición en las maletas. Sobre todo el tema de que le puede dar alambre a los jugadores en el hotel. No haya ningún 24 horas abierto por la capital y tengan que ir a la laguna para evitar esas cosas. El tema de ir a supermercados y demás. Por cierto, que muchos medios de comunicación... Muchos medios de comunicación... ¿Lo escuchaste? Improvisados. Muchos medios han pedido entrevistas con Álvaro Cervera ya que había estado... Bueno, ya que ha sido entrenador de la isla y obviamente yo creo que el responsable de comunicación tenía como un copipega. No está previsto que Álvaro Cervera realice entrevistas. Yo creo que no es favorable para el propio Álvaro porque de aquí salió de la manera que salió y luego las declaraciones que hace en una radio de Gran Canaria diciendo que aquí los últimos partidos... ¿Fueron hacer Las Palmas? ¿Fueron hacer Las Palmas? ¿Fueron hacer Las Palmas? ¿Con Rafa León? Decir que aquí los últimos partidos estaban exportados por la policía. Eso es... Y la policía la tiene cita. No sé, lo solo yo qué sé. Yo creo que aquí en Tenerife... Con el concejal que por la mañana manda la notificación, ¿no? Dice, por la mañana te digo que cierres el lunes. Dice, pero vienes por la tarde, estoy yo aquí, ¿eh? Y el sábado. Y el sábado. Yo por el que me alegro es por... ¿Por Roberto? Por Roberto. Roberto es... Aparte sacó el título conmigo, es íntimo amigo mío y yo hablo mucho con él y yo digo... Yo para mí Roberto es una excelente persona y es tal. Yo me alegro por Roberto porque se lo merece. Estuvo aquí el segundo con el Tenerife y tal. Estuvo en la Secretaría Técnica también. Sí. Sí. Y yo me alegro por... Toda la gente que tal... Yo conozco al entrenador de portero que es Eben Ortiz que fue portero mío cuando yo estuve con el Frontera, entrenando en Frontera. ¿Y él estuvo en el Frontera? Después de San Jerónimo estuvo en el Frontera, ¿no? Sí. Yo jugué con él en San Jerónimo. Pues él estaba... Bueno, jugué. Tú le dabas las garrafas a la portería. Le daba las garrafas. Le daba la botella, tú se la ponías al lado del palo y iba allí. Estaba él y Carlos. Sí, pues yo era el que entrenaba aquí en Tenerife. Estaba el que estaba aquí. O estaba... Yo estaba aquí con el segundo, con Emiliano. Entonces, él es el que entrenaba aquí. Y yo... Era el portero nuestro. Y cuando él pasó para el Tenerife de segunda, a mí me lo dijo, ¿sabes? Pues éramos íntimos amigos también y me lo dijo. Oye, y tal. Oye, yo creo que estamos en un momento inédito, bajo mi punto de vista, y yo creo que habría que rememorar, ¿no? Inédito que en el Tenerife actual podamos tener un cuerpo técnico 100% de la tierra, ¿no? Y hasta incluso, salvo Alfonso Serrano, la Secretaría Técnica también, ¿no? Está Toño, está Ricardo León, está C.C. Rivero, ¿no? Gente de aquí. Al final eso también, es un poco seña de identidad. Eso sí, hombre, claro. Lo bueno que están aquí, igual que lo bueno que la cantera aquí... Yo por ser que me alegro porque es mejor entrenador de porteros que porteros, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Yo me llevo bien con todo, con Guillermo, después con unos botilleros. Yo tuve una empresa en su momento y fue empleado mío, unos botilleros, Johnny. Yo digo que yo... Yo tengo relación ahí con ellos y yo digo, yo hablo mucho con ellos y cuando estaba Roberto aquí con Seben, no íbamos a ir con Guillermo, no íbamos a comer por ahí. Y yo digo, no había ningún problema. A mí sí me alegra, a mí sí me alegra que gente de la tierra, pues que está... está Mauro Pérez también en el Rayo Vallecano. Gente de la tierra que esté probando fortuna afuera. Santi Marín, yo no sé si encontró, si al final se resolvió lo que tenía. Pero creo, ¿eh? Tiene cositas pendientes a simple de una llamada para salir a entrenar fuera. Eso para mí también es, ya dejando un poquito lo que es el fútbol en general, sino hablando de la gente nuestra, que es importante que el entrenador de aquí no toque techo en tercera división, sino que tengas opción de salir. Sí, claro. Aquí hay que probar... Y fíjate que te están viendo en directo en La Palma, así que ten cuidado. Pues nada, es que voy para allá, para La Palma, no hay problema. Pero no, es verdad que aquí, hombre, todo el mundo intenta buscar un futuro mejor, pero bueno, pero es verdad que yo me alegro que es San Canario y yo, yo como digo, yo todo el mundo, si le puedo llevar una mano, le echo una mano a lo que sea. Yo estoy abierto a todo el mundo, igual que algún club que me diga. Yo a mí, no sé mucho, también me llamó uno, bueno, se pusieron en contacto conmigo unos portugueses que habían comprado un equipo en Suiza y también me iban a mandar el dossier también del equipo, un equipo de segunda división también, como un segunda B. Y yo digo, yo estoy abierto a ayudar al que sea, ¿sabes? A algún club, yo estoy así hasta con club que tengo amigos, por ejemplo, las féminas del Las Artes, del Draguito Las Artes, por ejemplo, la entrenadora que es una entrenadora o jugadora y yo sí tengo que echar una mano ahí. Estás ahí en disposición a ayudar a cualquiera que te lo pida. A cualquiera que me lo pida, yo no tengo un problema, aquí somos compañeros de todo el mundo y cualquier entrenador, cualquier persona que quiera contactar conmigo y hablar y decirme, mira, yo quiero este proyecto, quiero, ¿cómo puedo mejorar aquí? Yo no tengo un problema con nadie. Vámonos a una temática un poquito más general, para terminar, no es lo habitual porque aquí siempre solemos hablar 100% de fútbol canario, el Tenerife y demás, a veces, si pierde la Unión Deportiva de Las Palmas, lo nombramos, si gana, no, esta jornada no jugaron, así que tampoco tenemos por qué nombrarlo. Piqué se retira de la selección española, ¿lo viste? Lo vi, lo vi. Vaya ensañamiento, eh. Hombre, yo creo que... Vaya polémica porque dicen que si se cortó la camisa... No, se la cortó, no se la cortó. Se la cortó, pero que dejó fuera la bandera de España, que vaya tontería, vaya chorrada. Hombre, chorrada no, no. Si no había nada. Pero... ¿Que no había nada? No, 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 pero las camisetas... No había absolutamente nada. La manga era totalmente blanca. Sí. Tiene la banderita pequeñita, ¿no? Nada. A la corta, a la corta... La corta tiene el ribete, el ribete con la selección española. La larga no tiene nada. La larga no tiene nada. Y le dice que le molestaba la manga larga esa y que por eso lleva una manga larga abajo. Porque él y Ramos siempre han jugado con mangas largas. Lo único que es verdad es que cuando la manga larga te molesta y más, bueno, antes más, ahora que tiene las sudaderas que te vas a poner el mismo color blanca, pues es mucho mejor, transpira mucho más y todo las camisetas. Aunque han evolucionado las camisetas de fútbol, las sudaderas transmiten, transpiran mucho más que una camiseta. Y es verdad que a lo mejor no era una manga que era tan apretada, no tal, pues mira, pues me la corto y tampoco, no tenía nada, ningún símbolo ni edad porque sacaron las imágenes. La camisa de Sergio Ramos, salió la camisa de Sergio Ramos como comparación y no había, era una manga blanca. ¿Blanca era? Nada, absolutamente nada. No, la sacaron, la saca de él en zona vista. Bueno, y también luego entraron las cámaras no sé si eran cuatro. en el vestuario. No sé qué, en el vestuario fueron mirándolas todas para hacer la comprobación. Pero fíjate tú el nivel de enseñamiento con el tipo, para que diga, mira, yo hubiese dicho, de aquí me voy. Yo no juego ningún partido más con España. Dentro de dos años, hombre, también ya él tiene una edad que a lo mejor vamos a decir después de... 31 años. Bueno, todavía. Sí, pero dentro de dos años. Pero en verdad es polémico, ha sido un tío polémico con la selección española. Pero tú crees que por ser polémico, pero polémico, ¿por qué? Un tipo, un tipo, bajo mi punto de vista, yo no defendería nunca la camisa de la selección española. Yo iba a decir eso mismo. Yo la de Canarias, sí, pero la de... No sé si se acuerdan de ese vídeo. El corte de manga. Que dicen que está haciendo el corte de manga, que luego al final... Mientras sonaba el himno. El himno, exacto. Son muchas acciones. Sí, me parece que hay un ensañamiento contra él, pero por quién es y por cómo es él. ¿Tú viste el director de A Tres Medias? Y lógico. Que fue el que lanza uno de los primeros comentarios. Y luego enseguida fue a borrar el tuit. Yo creo que ya hay un ensañamiento y ya la gente va predestinada a ser piqué. A hacer daño. Y tal, yo me acuerdo de la idea que fue convocado, a mí el tema tuyo de España me parece fantástico, pero yo ni español ni... Y después de ahí... Y el tipo... Después de ahí creo que Oleguer... Se quitó el chándal, se quitó el chándal y se fue con el permiso de la federación. Se mandó a mudar porque tú sabes que si te niegas a jugar con cualquier selección te quitan la licencia FIFA. No puedes volver a jugar. Entonces tienes que medio pactarlo. Y el tipo fue... Lo pactó en su momento, ¿no? Y dice, yo aquí no... Mira, yo por esto, por esto, por esto y por esto. No me convoques. No me convoques, no me siento identificado y Luis Aragonés en su momento le dijo, ok. Y en su biografía lo escribía bien. Porque creo que después de ahí él no te va a entrar a la casa y hasta el perro le pregunta a la dueña ¿qué tiene que hacer? Pero ganó la Champions, ¿eh? Ganó la Champions. Como Oleguer. Como Arbeloa. Sí, pero Arbeloa ha ganado muchas más cosas. Pero no, hombre, yo veo que... Eso es verdad que si dan cebando y no sé, jugadores tampoco... no sé, es que ¿será que yo las redes sociales lo uso justo y necesario nada que para para poner cosas tal? No soy de muchas redes sociales, si es verdad que no soy de muchos muchos tal y no soy de polémicos ni nada, ¿sabes? A mí no... En las redes sociales y me voy a meter en un charco, dan la oportunidad de hablar demasiado a gente que no... que no mide. Y aquí nos ponemos a soltar mil tonterías. A mí me gustó algo que yo vi en Twitter que le leía al que además aprovecho para felicitarle por la iniciativa que he tenido que es Oliver Landy. Sí, que lo tuvimos en la primera parte. Sí, exacto. Que tú le respondiste sobre el tema de Arepa y tal como que... Porque él sacó el pantallazo del... Morata contribuye a la victoria de la selección española desde el banquillo. No jugó ni un minuto y el diario A pues publica que Morata contribuye a la victoria de la selección española desde el banquillo. Entonces lo puso el chico, le digo, tú también contribuiste en tu casa haciendo Arepa y hiciste Arepa y celebraste los goles de España. Pero no me invitó y le voy a estar poniendo a Daniel Hernández, que dé la cara a Daniel Hernández. Porque de mucha altura, mucha altura, pero la gente... Con tu compromiso con Venezuela a lo mejor. Más razón, la que las traes de ahí. Está Venezuela para traer nada. Los goles del CAI no van a traer la comida ellos. El tema de papas fritas, agua... Patatas. 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 Cocidas. Cocidas sin coser. Vadi, Eduardo Ramos, ni la casa nueva. Estaba calladita hoy, ¿eh? No, he hablado. Estás ahí, pam, pam, pam. Pero si he hablado, no he parado. Estaba calladita. He hablado más que vadaico, además. Bueno, tampoco es complicado. Entonces se pone... Desde que entra al plató se pone a whatsappear las chicas le dicen ¡Ay, te estoy viendo! Hoy no tiene el móvil. No, hombre. Es que yo trajo una tijera, la tengo aquí. Está sin batería, está sin batería. Ah, está sin batería. Bendita batería, esa que se acabó. Señores, Eduardo, muchísimas gracias. Nira, muchísimas gracias. Vadi. Señores, sean felices, nos vemos la próxima semana. Ojalá estemos hablando de que el Tenerife pasa de ronda, pasa de eliminatoria ante el Valladolid y también pues que le ganamos al Cadiz de Álvaro Cervera. Yo no soy partidario ni de fomentar pitadas, ni de fomentar odio, como tampoco soy partidario de fomentar aplausos gratuitos a cualquier persona que se precie como rival en el estadio. A Álvaro Cervera hay que agradecerle que nos haya sacado del pozo de la segunda división B, pero tampoco he sido partidario de venir aquí a aplaudir ni a Nino ni a otra ni a nadie. Yo para esas cosas soy muy comedido. Cada uno que se exprese como quiera, evidentemente siempre en pro de Tenerife y siempre mostrando la gran afición que tiene esta isla, la gran afición que tiene este club. Una afición educada, una afición respetuosa y una afición señorial. Sean felices, disfruten de este mini puente que tenemos ahora este miércoles y nos vemos el próximo lunes aquí en su casa canal4tenerifefutbol4.com si les recomiendo que sigan la programación de esta casa que cada vez es más, cada vez es mejor emitiendo en simultáneo ya no solo para Tenerife sino también para la isla de La Palma y por qué no, también nos reciben la señal pues desde distintos puntos como puede ser La Homera, El Hierro, La Madre estuvo la semana pasada y vio el programa desde La Lomada. No, desde Las Galanas. Desde Las Galanas. Pues mira, señores sean felices, nos vemos el próximo lunes aquí. La Lomada es un lugar filial del Ibereto Calcón. ¿Con El Gomera? Sí, y fíjate que El Gomera elimina al primer equipo de la Copa y el filial gana a El Gomera. A El Gomera Fusual. Higuerita, Higuerita y Veleto Calcón. Higuerita y Veleto Calcón. No, Higuerita, la gente de Higuerita. Nos vamos, sean felices, nos vemos la próxima semana. La Lomada Fusual. Gracias por ver el video Gracias por ver el video